Hola, el video que estás observando es parte de una película, aunque la verdad no es así, acabo de crearlo con una nueva inteligencia artificial, parece real ¿verdad? Este es otro video, pero no solo crearás videos realistas, también estilos animados como esta. Todos estos videos fueron creados en pocos minutos y con simples pasos, hoy te mostraré paso a paso cómo crear videos de este nivel con la nueva inteligencia artificial que lo verás en breve, y lo mejor de todo, que actualmente puedes usarlo gratis, pero te anticipo que en cualquier momento la idea puede cambiar este beneficio, así que úsalo lo más antes posible. Ahora sí, iniciamos. Esta es la herramienta que te permite crear este tipo de videos, por ejemplo vamos a ver esta de aquí, este video tiene una resolución de Ultra HD, pero para poder crear este tipo de videos, como primer punto debes tener la imagen. Esta plataforma es excelente para crear imágenes hiperrealistas y no solo eso, también te permite generar todo tipo de estilos visuales como los que estás observando en pantalla. Aquí te muestro un ejemplo de las imágenes que puedes elaborar, lo maximizo y observa, mira el realismo que tiene esta imagen. También utilicé Focus Collab, una herramienta que realmente recomiendo. La he usado durante bastante tiempo y los resultados son impresionantes, genera imágenes 100% realistas, muy similares a lo que se logra con Stable Diffusion, pero la diferencia es que ambas herramientas se pueden usar de forma gratuita, pero la que es 100% gratis es Focus Collab. A continuación te mostraré cómo usar o crear las imágenes con cada una de ellas. Inicio con la herramienta Revear. Después de haber ingresado a la plataforma, solo debes escribir el prompt en esta parte de aquí. Escrito, seguidamente presionas este botón. Por cierto, si quieres conocer más a fondo el uso de esta herramienta, el enlace del tutorial está apareciendo aquí en la parte de arriba, también lo encontrarás en la descripción. Estas son las dos imágenes generadas, voy a presionar en una de ellas para que puedas observarlo bien. Lo maximizo. Mira el realismo del cual se ha generado. Pasamos a la otra imagen para que puedas visualizarlo. Simplemente excelente. Ahora te muestro cómo debes usar la siguiente herramienta. Estando dentro de la ventana de Focus, ahora lo que debes hacer es ingresar el prompt. Eliminaré el que existe e ingresaré uno nuevo. A continuación debes hacer algunos cambios siempre en cuando quieres cambiar el tamaño, entre otros datos. En este caso estoy cambiando el tamaño. Y por último, presionas el botón generar. Mientras se genera la imagen, al igual que con la otra herramienta, si quieres conocer más a fondo Focus Collab y aprender a crear imágenes de nivel profesional, tanto realistas u otro estilo, te invito a ver el tutorial que está apareciendo aquí en la parte de arriba. También lo encontrarás en la descripción. Ahora te voy a mostrar una comparación directa entre los prompts utilizados en las herramientas de Reve y los de Focus Collab. Primero observa esta imagen. Mira el nivel de detalle. Y aquí va otra imagen. Observa con atención los detalles, los colores y la textura. ¿Qué te parece? Ahora vamos con la otra herramienta, esta vez que fue generado con Focus Collab. Personalmente me parece increíble cómo logra ese realismo tan marcado. Escribe en los comentarios cuál de las dos herramientas crees que ofrece un mejor resultado, Reve o Focus. Eso sí, recuerda que todo también depende del prompt que uses. Un buen prompt puede marcar toda la diferencia. Ahora vamos a pasar a la herramienta que nos permite animar o dar vida a estas imágenes. La herramienta se llama Magic y el enlace lo encontrarás en la descripción del vídeo. Una vez que ingreses a la página principal de la herramienta, te solicitará que inicie sesión. Puedes hacerlo utilizando una cuenta de Google o también puedes crear una cuenta nueva a través de Discord o mediante un correo electrónico cualquiera. Para esta primera ocasión te mostraré cómo ingresar con tu cuenta de Google. Solo debes presionar este botón y seguir todos los pasos que te indique. Una vez dentro podrás ver que tienes disponible un plan gratuito. En mi caso aparece que tengo 500 créditos, los cuales me permiten crear aproximadamente entre 25 o 30 vídeos al mes de forma completamente gratis. Más adelante te explicaré un truco, diría yo un trucazo, para que puedas obtener más créditos gratuitos. Créeme que podrás tener la cantidad que tú necesites. Bueno, una vez que estás dentro de la herramienta, su uso es muy simple, muy fácil. Lo único que debes hacer es crear un nuevo proyecto. Evidentemente, si es la primera vez que ingresas, no observarás este proyecto. Para crear un nuevo proyecto debes presionar en este botón. A continuación te muestra la siguiente ventana. Aquí tienes dos formas de realizarlo. La primera es cargando la imagen mediante esta opción y la segunda es utilizar la imagen que se encuentra almacenado en tu plataforma o en el sistema de esta cuenta. Te muestro las imágenes que he generado y de entre todas de ellas utilizaré la siguiente. Esta imagen empezaré a animarla. Obsérvala bien, mira su textura, mira todo su aspecto. Ahora solo tienes que presionar en esta opción y luego debes buscar la imagen. Una vez que lo tienes, presionas en el botón abrir. En esta parte debes esperar unos segundos. Está cargando la imagen en la plataforma. Una vez que la imagen se tiene cargada en la plataforma, a continuación debes observar bien lo que voy a hacer. Primero, para animar debes presionar en este botón. Aquí aparece este nodo. En esta parte debes escribir el prompt de lo que quieres que haga la imagen. A continuación puedes ajustar el tiempo del vídeo, aumentarla o reducirla según tus necesidades. También encontrarás esta opción que debes mantenerla activada. ¿Por qué? Porque te permite que la inteligencia artificial adapte tu prompt de forma más precisa, lo que mejora significativamente en la animación del vídeo. Más abajo verás la opción de activar el formato HD. Si la dejas encendida, tu vídeo se generará en Ultra HD. Si la desactivas, será en formato estándar. Te recomiendo dejarla activada para obtener la mejor calidad posible. Pero eso sí, te consumirá unos créditos más. Además, tienes la opción de generar un vídeo más largo. Al hacer clic aquí, se añade un nuevo nodo que extiende automáticamente la duración del contenido, tal como sucede en este ejemplo. Este es un vídeo, pero en realidad contiene dos secuencias unidas. Siendo sincero, esta es una de las pocas herramientas que ofrece esta funcionalidad de forma tan simple y tan fácil. Personalmente, no he visto muchas plataformas que lo permitan. Ahora te mostraré un ejemplo de cómo hacerlo. En esta parte debes ingresar el prompt. Una vez ingresado, también puedes cambiar el tiempo de duración, pero a mayor tiempo, más créditos a usar. Seguidamente presionas en este botón. Y en estos momentos está empezando a generar el vídeo. Aquí te voy a dar un dato muy importante. Mientras se va generando el vídeo, lo que tú puedes hacer es generar un nuevo vídeo. Para ello, presionas en este espacio en blanco, hace doble clic y te aparecerá esta opción. Aquí debes cargar la imagen. Una vez cargado, realizas el mismo procedimiento anterior. Agregas un nodo, ingresas el prompt, luego cambias el tiempo de duración y empiezas a generar. Mientras se genere el nuevo vídeo, echemos un vistazo a los resultados del vídeo anterior. Lo descargaré y ampliaré para que puedas observarlo con atención. ¿Qué te parece? Observa la calidad del vídeo. Su animación es fluida, natural y completamente coherente. Definitivamente el realismo es impresionante. Parece una grabación del mundo real. A este nivel, esta nueva inteligencia artificial está creando los vídeos. Pero antes de continuar, déjame decirte lo siguiente. Si tienes alguna opinión o pregunta, escríbelo en los comentarios. También dale un me gusta al vídeo y suscríbete. Ahora veamos el siguiente resultado. Este es el vídeo generado. Y como puedes notar, el nivel de detalle es asombroso. Cada elemento está cuidadosamente animado, con precisión y mucho realismo. Como has podido ver, esta herramienta te permite crear una gran variedad de vídeos, desde vídeos cortos hasta producciones más largas. Tú decides la duración. Y lo mejor de todo, por ahora tienes varios créditos para usarlo gratuitamente. Así que aprovechalo al máximo, estos créditos que te ofrecen. Pero espera, lo más interesante viene a continuación. Te voy a revelar un truco para conseguir créditos ilimitados y seguir creando sin límites. A continuación te mostraré cómo crear varios correos o tener varias cuentas con la herramienta. Así tendrás mayor crédito. Ojo, por el momento la herramienta está permitiendo crear cuentas con este correo. Para esto te vas a estos tres puntos y aquí selecciona nueva ventana de incógnito. Ingresas a la página web y en esta parte te vas a la parte de abajo. Presionas en este botón. Te va a pedir que ingreses un nombre, el correo temporal. Ingresas la siguiente página web para el correo temporal. Se está cargando el correo. Esperas. Generado el correo, copias, regresas y pegas el correo. Aquí ingresa una contraseña. Tú eliges la contraseña que deseas tener para tu cuenta. Ingresado la contraseña, presionas en este botón. Aquí te está indicando que se ha enviado un mensaje a tu correo. Regresas y en esta parte, aquí, como puedes observar, llegó el correo. Presionas y te está indicando que verifiques en el email. Y listo. De esta forma estás generando, estás creando una cuenta. A la vez te está dando 500 créditos y esto te va a permitir crear varios vídeos. Ahora quieres tener otra cuenta, repites este mismo proceso, pero siempre utilizando la ventana de incógnito. Así vas a poder crear más cuentas sin ningún problema, pero no abuses poco a poco.